La Sagrada Escritura en donde nos dice en la Carta de San Paula a los Romanos en el capítulo 8 una frase que nos debe de llenar de consuelo, una frase que nos debe de llenar de fortaleza. Con la celebración de un oficio religioso presidido por el director del Centro Espiritual Betania en Dolores Carazo, padre Negib Eslaquid, amistades y familiares buscaron la fortaleza en su dolor para despedir a Caterin Anielka Ramírez Delgadillo de 25 años, José Efraín Ramírez de 13 años y ahora Marina Reyes Ramírez de 11 años, quienes perecieron tras un operativo policial en el sector de Las Jaguitas el pasado 11 de julio. Hoy estamos aquí en este sitio, en este lugar, acompañando a esta familia Reyes de Don Milton Reyes y a la familia también Ramírez Delgadillo que ha sucedido esta situación dolorosa, supremamente dolorosa, pero nos venimos a solidarizar con ellos y yo vengo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, para dar esa palabra de consuelo. La Policía Nacional en conferencia de prensa dio lectura a un comunicado en el que lamentan profundamente los trágicos sucesos ocurridos este pasado sábado 11 de julio en horas de la noche en el sector de Las Jaguitas. Resultaron muertos Caterin Anielka Ramírez Delgadillo de 25 años José Efraín Ramírez de 13 años Ahora Marina Reyes Ramírez de 11 años 3. Hacemos votos por la recuperación de los niños lesionados Miriam Natasha Reyes Ramírez de 5 años y Milton Ezequiel Reyes Ramírez de 4 años La Policía Nacional lamenta profundamente estos hechos y se solidariza con el dolor que embarga a las familias Reyes y Ramírez. 5. Desde el momento de los hechos se conformó un equipo técnico de investigación integrado por especialistas de la Dirección de Auxilio Judicial con el asesoramiento jurídico de la Fiscalía General de la República Los 14 efectivos de la Fuerza Operativa Antinarcóticos que estaban en el lugar de los hechos se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, El Chipote. La comisionada Fonseca detalló que los agentes incurrieron en violación de norma de procedimiento de actuación policial ocasionando hechos dolorosos que constituyen una tragedia para las familias afectadas, la institución policial y el país. La Comisaría de la Mujer y la Niñez de Masaya está desarrollando una serie de acciones de cara a mejorar atención y servicios en búsqueda de fortalecer el modelo de convivencia familiar y comunitaria impulsado por el gobierno sandinista. La comisaría brinda orientación y ayuda especializada a las familias con problemas de entendimiento articulando esfuerzos con la Fiscalía y el Ministerio de la Familia procurando se instale la armonía, el amor y una cultura de paz. El compañero Telemaco Talavera, miembro de la Comisión del Gran Canal Interocénico de Nicaragua, ratificó que el proceso de construcción de la mega obra avanza de acuerdo a lo ya programado. Se está avanzando en base a lo que está programado y se están cumpliendo las etapas que técnicamente corresponden. Hemos dicho el estudio del impacto ambiental y social, que son 14 volúmenes, son más de 11.000 páginas, está en manos todavía del equipo de expertos. Está avanzando. Eso no es una etapa pública, es una etapa de especialistas de un equipo interinstitucional. Talavera aseguró que en estos momentos hay un grupo de expertos que están evaluando los estudios de impacto ambiental y social, así como el desarrollo de la fase de asignación de diseño del canal, lo que incluye una planificación a máximo detalle del gran proyecto. Un total de 170 estudiantes de la Universidad Nacional Agraria UNA salieron a distintas regiones del país para apoyar en el mejoramiento de las capacidades productivas de los campesinos nicaragüenses. El día de hoy han partido hacia todo el territorio nacional 830 estudiantes con sus respectivos profesores para apoyar los procesos productivos en todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria y los recursos naturales de este país. Estos estudiantes estarán apoyando a la producción nacional hasta el día 7 de agosto, trabajando junto a los campesinos, productores e instituciones del Estado, en áreas como zootecnia y veterinaria, producción agrícola, forestal y recursos naturales y planes de negocios. La Dirección General de Bomberos hizo un llamado este lunes a los nicaragüenses a fortalecer un modelo de unidad y convivencia, tomando en cuenta que el incendio del pasado sábado en el barrio Monseñor Lescano fue a raíz de problemas de entendimientos familiares. La convivencia familiar es un elemento muy importante. Cuando decimos convivencia familiar es de que debemos tener vivir en armonía, vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir de la mejor manera, como personas, como amigos, como una sola familia nicaragüense. Decimos esto porque el origen del incendio lo destacamos como una llama abierta. Obviamente una llama abierta es que no fue un cortocircuito, que no fue una fricción, que no fue un acto de combustión, sino que fue que alguien con un elemento de fósforo o encendedor o cerillo le pegó fuego. El comandante Landeros informó que este incidente formó parte de las 123 emergencias que atendió la Dirección General de Bomberos en las últimas 72 horas en todo el país. El incremento de bajas presiones durante el domingo recién pasado y el paso de una vaguada débil estarán produciendo algunas lluvias con mayores acumulados en la región del Caribe, zona centro-sur y norte del país, así como precipitaciones aisladas en el Pacífico Nicaragüense, según informaron autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Hacia el día domingo estas bajas presiones se incrementaron un poco y el país fue afectado por una vaguada débil, la cual aún se encuentra afectando el territorio nicaragüense, entonces tendríamos que habrá nublados para el Caribe, para el norte y centro del país, sin embargo las regiones del Pacífico se van a mantener con medios nublados en la mañana y algunos nublados parciales ya hace horas de la tarde y la noche. Baca señaló que los mares se encuentran en condiciones normales, las olas con altura de un metro en el Pacífico, mientras que en el Caribe se tendrá un poco de oleaje con olas no mayores a un metro. Un total de 25 familias de la comunidad Sancaralampio, en el municipio de La Concepción, Masaya, con mucha emotividad recibieron de manos el gobierno salinista, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural Imbur, las llaves de sus nuevas viviendas y las ampliaciones domiciliares, acción que restituye el derecho de los protagonistas a vivir en un espacio seguro, acogedor y en óptimas condiciones. Las edificaciones del proyecto habitacional denominada Gracias a Dios cuentan con 32 metros cuadrados, construidas a base de piedra cantera, hierro, perlines, puerta de madera, cuentan además con espacios suficientes para vivir cómodamente, reduciendo el hacinamiento en el que se encontraban anteriormente. Gracias.